Los santegueños tenemos la costumbre, quizás una manía, de buscar uno de nosotros en cualquier lugar donde haya pasado algo importante, y solemos encontrarlo. Por eso es que cuando aquí pensamos en la reforma universitaria de 1918, es común que nos acordemos de Gumercindo Sallago. Gumercindo Sallago, de quien ahora nos ocupamos, tuvo un rol protagónico durante sus años de estudiante universitario y luego, como médico, fue uno de los principales científicos dedicados al estudio y la cura de la tuberculosis. La figura de Gumercindo Sallago es inseparable de la reforma universitaria. En 1918 Gumercindo Sallago tenía 25 años y fue uno de los líderes del grupo reformista. Después de haber llegado a Córdoba casi de casualidad, se convertiría rápidamente en un eminente médico dedicado a curar la enfermedad que él mismo había contraído. Santiago del Estero no tuvo universidad hasta la década del 60, pero sí hubo algunos promotores culturales, intelectuales y notables que se preocuparon por la educación y la cultura. Son esos días ya lejanos de mi actuación estudiantil en el año 18, llenos de fe y esperanza, los que representan para mí el mayor blasón de mi vida universitaria. En ellos se trazó un sendero de rectitud, de libertad y de justicia social, por el que siempre seguía afanosamente. Con una honda fe en esos principios me inauguré en la tarea de enseñar, valorando lo más exactamente que me fue posible cómo de la libertad para enseñar y para aprender surge la más perfecta compenetración entre maestro y discípulo.